El día de hoy les quiero mostrar una propiedad bien interesante. Es un predio de tres hectáreas, todas planas, que están ubicadas a 25 minutos de la ciudad de Yopalca, Sanare. Ojo a lo que les voy a decir y les voy a comentar. Estas tres hectáreas tienen características bien interesantes. ¿Por qué? Primero porque todo es plano, su topografía es plana. Y observen ustedes, están aquí frente a un molino de arroz. Entonces, uno podría decir que aquí ustedes podrían hacer otra cosa muy similar como en temas industriales. Ahora, estamos aquí a unos 400, 500 metros de la vía nacional que va conectando los departamentos de Meta, Casanare y sigue para el departamento de Arauca. A 500 metros, entonces, el acceso todo pavimentado. Y ojo a esto también, que estas hectáreas ustedes de pronto las pueden parcelar. ¿Por qué? Porque por este lado tenemos acceso pavimentado y también tenemos aquí, por este lado va a quedar una vía de 10 metros que sale al fondo. Y resulta que si ustedes quieren lotear esto y sacan los permisos y tienen los contactos y todo el tema, pueden lotear y quedan con frente a carretera por este lado. Y bueno, que le quede con este lote acá, excelente. Porque todas estas zonas de casas de descanso, casas así de como fincas pequeñas ya, esto ya se está poblando demasiado. Entonces, ustedes pueden parcelar en lotes de 1000, 2000 metros si así lo desean. Entonces, ahí a su disposición tienen este lote. Quiero mostrarles a continuación, con la vista terrestre y con la vista aérea, este sector, este sector se llama la vereda La Patimena. Este caserío que ustedes están viendo en este momento es la vereda La Patimena. Esto prácticamente es un barrio de la ciudad de Yopal. También estamos aquí a 5 minuticos de un centro poblado que se llama La Chaparrera y La Yopalosa. Ahora, observen ustedes, y que quiero dejarles claro con este video terrestre, la mínima distancia que observen, la mínima distancia que hay de la vía nacional aquí a las 3 hectáreas. Que el acceso todo es pavimentado, vea, observen ustedes que las 3 hectáreas están justo aquí, frente a esta empresa que son molinos de arroz. Entonces, observen las 3 hectáreas, todas planas, todas como en un rectángulo, tiene una buena forma, señores, para que ustedes tengan en cuenta. Esta es la parte final del predio, está aquí el lindero, en esos postas blancos que se ven, a detrás de esta laguna. Al costado derecho de esta cerca, que ustedes ven como en postas, va a quedar una carretera de 10 metros. Entonces, las 3 hectáreas son un predio esquinero. Entonces, por eso les digo, si ustedes quieren parcelar esto en predios más pequeños, en 3, perdón, en lotes de 3.000, 2.000, 1.000 metros, señores, ahí está. Ahora, ¿por qué les digo que de pronto lo pueden hacer? Porque a 18 kilómetros, lejos de aquí, bajando, ya hicieron un plan de parcelaciones, para que lo tengan en cuenta. Entonces, muy fácilmente estas 3 hectáreas también las podrían parcelar. Ahora, Carlos, me van a decir, Carlos, pero es que yo con 360 millones de pesos me puedo comprar algo más lejos y mucho más grande. Claro, sí, señores, ese es un lujo que no se da a todo el mundo, de comprar un predio cerca, una ciudad capital, vivir cerca, donde ustedes van a tener facilidades para comprar las cosas para el hogar, donde van a tener facilidad para ingresar maquinaria para trabajar. Entonces, señores, eso es de gustos. ¿Cuánto valen estas 3 hectáreas? 360 millones de pesos. Quien quiera comprarlas de inmediato, ahí están las escrituras totalmente al día, su certificado de libertad y tradición. Entonces, señores, ahí está, ahí les quería enfocar eso, que ustedes tengan en cuenta lo bueno, lo excelente que son estas 3 hectáreas. Señores, importante, compartan el video, dejen el buen me gusta, el buen comentario y sobre todo, sigan este canal, esta página, para que vean más fincas que se venden.